Está con nosotros Roy Campos, con quien platicamos como todos los lunes sobre el proceso electoral. Empezamos con el tema federal y ya luego nos vamos con el asunto de la Ciudad de México. Pero bueno, a nivel federal, claramente este episodio de Claudia Sheinbaum abre Semana Política, ¿no te parece, Roy? Totalmente. Lo aburrido que había estado la semana pasada en las campañas federales, pues se calienta con dos cosas, con el debate Ciudad de México y con el tema de Claudia. Porque fuera de eso, no ninguna propuesta. Vamos a ver esta semana calentamiento para el debate del domingo. El domingo hay debate. Pero empezamos la semana con esto, ¿por qué? Porque evidencia lo que es México. Nada más por eso. O sea, puede haber sido Chiapas o Michoacán o Guerrero o Sinaloa o Chihuahua. Lo sorprendente es la reacción, Roy. La reacción de que esto es tan inaudito, tan claramente no real, que tenemos que acudir a la vieja tema, es un complot. ¿Cómo va a ser un complot? Claudia bien, el presidente mal. Bueno, Claudia fue la primera que dijo que el único medio era latinos. Sí, 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 se metió al teoría del complot, ¿no? Ya que salió todo. En la filmación bien, aguantando, aguantando bien, pero después diciendo que raro que solamente es latinos. Pero es que decir que raro eso es, que lo raro sea latinos, pero ¿cómo? ¿Cómo si eso pasa a todas partes? En fin. Pero aquí hay que decirlo, ¿eh? En todo el país pudo haber pasado, incluyendo los estados que dicen muy seguros. Siempre hay carreteras que están tomadas por el crimen. Sí, sí, totalmente. Ahora sí que todos los mexicanos lo saben, o lo sabemos, y sorprende que el poder actúe como si pudiera tapar esa realidad, Roy. Eso es lo sorprendente. Pero bueno, y bueno, la imagen también es una imagen internacional. Sí. Al presidente del operador creo que también le tocó algo así, pero no gobernaban ellos. Sí, creo que el operador sí los llegó a pasar algún reto en alguna vez, pero pues gobernaba el PRI. Entonces, ahora es el mismo, paran a la misma candidata del poder que además es favorita. Entonces, bueno, aquí el tema simplemente es más la reacción que el hecho. Fíjate qué curioso. Sí. La nota, sí, ocurrió, pero lo que lo hizo grandísimo yo creo que es la reacción esta de querer plantearlo como si fuera algo tan improbable, tan inverosímil, que es una invención. Sí, le llamaron montaje, ¿no? Sí, 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 imagínate, imagínate, o sea, si se necesitara hacer eso. Pero bueno, y el otro tema, por supuesto, el debate de ayer, que estuvo muy intenso, con una sensación muy concreta de que ahí hay algo que se está jugando, que es obviamente la jefatura. Ojalá todos los debates fueran así. Sí, el de ayer fue intensísimo. Vimos un debate, o sea, ayer sí hubo un debate, y cada vez que alguien intervenía, era, atención, ahora, ¿qué iba a sacar? ¿Qué nuevas cosas? Hubo debate, no hubo debate, hubo momentos, hubo momentos que recordar, hubo datos nuevos que se dieron a conocer, es decir, sí hubo debate como yo esperaría que fueran todos los debates. Ahora, déjame preguntarte algo, porque hay un debate, se enfrentan, evidentemente el tema del agua, pues, ocupa una parte muy interesante del debate. Santiago Taboada dice, básicamente, ustedes están entregando mal agua, a lo cual le responde con una frase de agua para todos y para siempre, que digamos, es como una promesa muy ambigua, y yo me atrevería a decir también inaudita, porque cómo es eso de para siempre con las circunstancias que estamos viviendo, pero bueno, en fin, hay un intercambio muy duro entre ellos. ¿Tú cómo lo viste en el sentido de quién gana y quién pierde? Pero ya no me lo contestes, no me lo contestes, porque tengo que hacer una pausa y lo dejamos ahí. Vamos a una pausa, ya volvemos.